Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy ArrobaGraciaLeón y quiero hablarles un poco acerca de nuestra querida plataforma Steam. Steam, como ya todos saben, es una red blockchain que premia el contenido exclusivo y de calidad. Entonces, yo les animo a que nosotros podamos adentrarnos a entender todo lo que implica crear contenido libre de plagio, contenido auténtico, contenido que realmente le genere crecimiento a nuestra blockchain. Otra de las cosas que es interesante que ustedes aprendan es acerca de este nuevo plan de inversión que se llama el hashtag club 5050, aquí lo tengo por el revés. Nosotros en Coatina lo estamos promocionando, nos interesa mucho que cada uno de los bloggers que hacen vida en la comunidad latina pueda entender la importancia de que puedan invertir en su Steam Power, porque de esta manera ustedes van a crecer y van a poder también premiar el contenido auténtico y de calidad de los demás usuarios. Entonces, ¿qué debemos hacer en el club 5050? Bueno, esta es una etiqueta que utilizan y utilizamos todos aquellos que nos gusta invertir en nuestro Steam Power. ¿Qué debemos hacer? Bueno, usted tiene una recompensa, la recompensa por curación de los últimos 7 días? Entonces, al cobrarla, usted va a tomar el 50% de esa recompensa y la va a invertir en su Steam Power. De este modo, su Steam Power va a crecer significativamente, el otro 50% usted lo puede ahorrar o lo puede bien sea convertir a su moneda local, como usted bien prefiera o invertir en otras criptos. Pero lo importante es que usted pueda entender que el Steam Power es muy importante que nosotros lo podamos hacer crecer. Cada vez que cobremos una recompensa, entonces allí aprovechamos y hacemos este uso de la etiqueta. Club 5050. Usted puede usar esta etiqueta en todos sus posts, siempre y cuando esté haciendo la inversión, este plan de inversión y crecimiento en su blog. Les invito a que lo puedan hacer, a que se motiven a participar, porque de este modo usted va a tener la oportunidad de poder obtener mayor cantidad de votos, de recompensas. Y nosotros en Comunidad Latina estamos comprometidos al crecimiento y al desarrollo de cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme y por verme. Que estén bien.